a los fines de hacer un trabajo que ya lo había programado anteriormente el INDRI, nosotros venimos a apoyarlo, que es a la habilitación de un canal existente, el canal La Vigía, y vamos a retomar estos trabajos para garantizar que los productores, nuestros productores del área puedan tener un acceso y un suministro de agua para sus regadíos. Esto no implica ni desviación de ríos, ni nada que no fuera trabajar sobre una estructura existente. Esta es la primera propuesta, la primera solución que el presidente planteó al país con respecto a darle garantía de agua, tal como lo manifestó el ministro, de agua a los productores agrícolas de la provincia de Ajabón, igualmente a los ganaderos. Ya estamos iniciando el plan. Estaremos en coordinación, Obras Públicas, el INDRI y NAPA, para garantizar que este trabajo se haga correctamente a partir de hoy.